Estoy formando un equipo. Personas con habilidades especiales. Arthur Curry. Aquaman. ¿Eres Victor Stone? Necesito hablar contigo. ¿Barry Allen? Un ataque ya viene. No viene. Ya está aquí. El mejor equipo que puedas imaginar. Incluyendo al director. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Por Cinemax. La Liga de la Justicia.